España, canción Contigo en la distancia, intérprete Carmen Caraballo. No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Que no sufres más tú Que yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Este día es convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Mi amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Ya nada me consuelo Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío En la distancia Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Amado mío